Por favor, un fuerte aplauso para mi querido Mario Jefferson. ¡Bienvenido Mario! ¡Hola! ¿Qué tal estás? Bienvenido. Os llevo viendo toda la mañana, que lo sé para. Sí, llevas ahí toda la mañana enganchado, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros, hombre. Sí, porque me he despertado y me estabais poniendo... Mira, me he puesto este sombrero que quedaba muy guay, pero ahora muy mal para ponerme los cascos. Que me he despertado esta mañana y me estaban poniendo tweets y digo, pues los voy a ver un rato. Y me he enchufado y yo también quiero los sobres... Bueno, ya no queda ni uno. Yo también quiero sobres de 2.000 y 4.000 euros. Yo estaba flipando en la cama. Ya no queda ninguno. Bueno, de momento, ¿eh? Los sobres volverán la próxima semana. Yo he dicho esta mañana que algún artista me había estado diciendo, yo voy a mandar uno también. Hombre, yo estaba a punto de mandarte un WhatsApp para decirte, hazme un enchufe que quiero participar. No, pero no, enchufes no existen. Enchufes no existen, querido mío. Pero sí muchas ganas de seguir repartiendo alegría, como tú, que ya estás de vuelta con más música, con un nuevo disco. Con un nuevo tema llamado Walk the Way, que esta semana hemos estrenado ahí en las redes sociales. La portada. La portada y que pronto podremos escuchar, espero, completo. Yo creo que esta semana que viene ya... Bueno, tú la escucharás, espero, a principio de semana. Bueno, al igual que yo, y aún no la tengo, ¿eh? Yo en cuanto la tenga te la paso. La canción no está terminada. Yo he escuchado una maqueta que me mandasteis. Sí, pero era una maqueta basura. No. ¿En serio? Sí. Pues a mí me gustó mucho la maqueta. O sea que... Porque estaba fónico... Si es una maqueta basura, no sé cómo va a ser ya la definitiva. No, pero... O sea, la canción ya está grabada y todo. Lo que pasa es que entre que la mezclan... Bueno, tú ya sabes que te decía a ti. Pues tardan un par de días, pero con un montón de ganas de escuchar el resultado final y... Sí, es que tengo muchas ganas. Tenía ganas ya de volver y de todo. Llevaba sin grabar tres años. Tres años sin grabar música, sin meterte en todo un estudio. Y los tres años más importantes, sin duda alguna, de tu vida. La verdad es que sí. Porque es donde supongo que más has aprendido también lo que el mundo de la música tiene, ¿no? Dentro. Sí, yo bueno, yo empecé desde pequeño haciendo casting y tal, pero de forma así más profesional, por así decirlo. Sí, saqué el disco en 2013. Pero como lo grabé en 2012, pues yo, una vez que salió el disco, yo ya estaba... Suena mal, pero yo ya estaba cansado de mis propias canciones, porque las llevaba escuchando todo un año. Y tenía ya ganas de grabar, así que estoy muy contento y con muchas ganas ya de que lo escuche la gente. Oye, adelántanos cosas de What The Way. Pues mira, es un rollo del que a mí me encanta. Yo siempre te he dicho que de mis cantantes favoritos se chiran. Y creo que sus canciones me quedan bien. Y bueno, es un rollo muy de él, entre Ed Sheeran y James Arthur, muy británica. La ha compuesto Mandy Santos, que es una amiga mía. Ha sido mi compañera de piso hasta hace nada, de hecho. Una amiga nuestra. Amiga nuestra, que ya la conocéis todos. Y estábamos en casa y me decía, a ver, ¿qué letra quieres meter aquí o de qué vamos a hablar aquí? Y yo ya lo hago. Y yo decía, vale, pues mete la palabra tequila, por ejemplo. Porque habla en un momento de que estás de fiesta y tal. Decía, venga, mete tequila, que queda bien. Y ella va metiendo letras, pues que yo me identificase un poco. Entonces, pues lo mismo que te he dicho antes, tengo un montón de ganas de que la escuchéis todos ya de una vez. Oye, y vas a estar dentro de los encuentros Coca-Cola Music Experience, que regresan una vez más. Sí. Ya se han dado las invitaciones, lo digo porque mucha gente ahora seguro que está viendo esto y dice, ¿cómo podemos ir? Se la habéis regalado gracias a las redes sociales, ¿no? Sí, lo que pasa es lo que les estaba diciendo a ellos aquí cuando ponían la canción. Porque hay gente que se ha quedado sin entrada y mucha gente ve el concurso, se apunta de golpe, pero luego son de Almería o son de Valencia y no pueden venir y las entradas se pierden. Entonces nos acaban de avisar que había como un par de entradas que se podían dar todavía. Entonces yo he cogido, he puesto un tuit y he dicho, mira, presentaros en el GMAGE. Y suerte, obligar a que os dejen pasar. GMAGE es como se llama ese teatro, recordamos que vais a estar ahí tú y Charly, también Carlos Weinberg. Sí, Carlos Weinberg. Que no sé si alguna vez ya habías compartido un cartel como el de Coca-Cola Music Experience con él. Escenarios no, eventos muchísimos. Nos vemos en muchas partes pero cantando nunca, así que tenemos mucha gana los dos. Bueno, pues mandamos un saludo también a Charly por aquí. Por supuesto. Y por supuesto, muchísimas gracias por colaborar dentro de Coca-Cola Music Experience. Va, vosotros. Y al fin y al cabo, bueno, has estado conmigo, has sido mi invitado especial en el Festival de Coca-Cola Music Experience. Ya, estuvo genial. Y estuvo genial, te lo pasaste en grande. Bueno, estuviste aquí y también lo estuvimos recordando. Sí, es verdad, me lo pasé genial. A mí me encanta todo esto. A mí llámarme siempre, sí, yo estoy encantado. Bueno, yo espero pronto, espero pronto, como os he dicho, a ver si la próxima semana, a lo sumo en dos semanas podemos ya escuchar la versión acabada de ese Walk the Way, de ese nuevo trabajo, el nuevo tema que también dentro de poco estará a la venta en digital. Ya os avisaremos con tiempo, pero posiblemente en un par de semanas ya se pueda comprar el single Walk the Way. Yo sé que hoy vas a tener la oportunidad de cantarla. Esa es la sorpresa. Por primera vez vas a tocarla dentro de ese Encuentro Coca-Cola Music Experience. De forma acústica, pero sí, vamos a hacerlo ahí en plan primicia, así que pues tengo un montón de ganas. A ver cómo raciona la gente. Igual me miran fatal y no les mola. Un momento, un momento, un momento. ¿Cómo no les va a molar? Seguro que les encanta. Es más, es más. Les obligamos. Es más, tú la vas a cantar hoy en primicia en el Encuentro CCM, el Encuentro Coca-Cola Music Experience, con guitarra, o sea, en acústico. Sí. Pero yo te pido que la cantes ahora en acapella. ¡No, tío! Chris, de aquí arrodillado, a ver si me veis que aquí abajo. ¡Que la cante! ¡Que la cante! Venga, un momento, un momento. Tú me cantas una acapella y yo a cambio te doy una sorpresa luego. Pues más vale que sea una buena sorpresa. No, es buena. Hombre, yo espero que sea buena. Mira que yo lo sabía, llevo días diciendo, por favor. Espero que sea buena y no sea un marrón, espero que sea buena y no sea un marrón para ti. Yo le decía a la gente que está currando conmigo, a mi equipo, le decía, no quiero cantarla porque es que me da mucha vergüenza, por favor. Y yo en plan discutiendo, que no, que no la quiero cantar. Pero sabía que luego me la ibas a pedir y que lo voy a tener que hacer porque si no quedo fatal. Así que ahora mismo te estoy odiando. Bueno, pues nada. Hate me and sing. Venga, a ver. Un poquito, va. Un poquito del estribillo. Va, venga. I want it all, oh no Why don't you give me more Feelings I can't control When you walk that away It really turns me on Cause your body's just like a truck And it's our time to get it on When you walk that away Ya Que eso me pone muy nervioso Este mazo Este mazo Este mazo Este mazo Que me encanta Pero que estoy muy nervioso, a mí no me gusta cantar en directo O sea, en directo A capela A capela En directo canto siempre, eh No te pongas nervioso, amigo mío Dame la sorpresa Y vete preparando Porque Quiero Voy allá, voy allá Ya voy, ya voy Déjame Quiero Invitarte Oficialmente Ahora mismo A que seas parte del cartel de Primavera Pop 2015 Y cantes What that way Allí en vivo Con nosotros Por supuesto Encantado Claro que sí El día 22 de mayo En el Palacio de Vista Alegre de Madrid Te vienes el 23 de mayo también A Barcelona Encantadísimo En Barcelona también Por favor Pues tendremos a Mario Jefferson En las dos shows Mario Jefferson Es la primicia Se viene a Primavera Pop A cantar El día 22 de mayo En Madrid El día 23 de mayo En el Paseo Marítimo De Badalona Escucharemos What the way Con todos tus Jeffersonistas Dándolo todo allí Gracias Oye, aprendelo la canción Que habrá salido para entonces, eh Por supuesto que se la van a saber Estoy seguro que se la van a saber El 22 y 23 de mayo Seguro Qué guay Muchas gracias Enterita Así que Allí te veo, querido Mario Jefferson Hoy Estupendo Todo lo mejor en ese encuentro CCM Ese encuentro Coca-Cola Music Experience Gracias Y nos vemos En esos Primavera Pop De Madrid Y Barcelona Perfecto Muchísimas gracias ¡Fuerzo aplauso! ¡Mario Jefferson! ¡Yes! ¡Yes! Bueno Seguirán Seguirán los encuentros Coca-Cola Music Experience En próximas semanas Seguid atentas Seguid atentos A nuestras redes sociales Porque ahí vamos a ir Desvelando poco a poco Donde nos vamos a encontrar En cada semana Con los artistas Coca-Cola Music Experience Los artistas CCME Como es el caso De Mario Jefferson Y de Charlie Weinberg Que serán los protagonistas Del encuentro de esta tarde En Madrid La semana que viene volvemos En Del 40 Al 1 Coca-Cola En nombre de todo el público Aquí ¡Venga! ¡Adiós a todos! ¡Gracias! ¡Gracias, amor! ¡Hasta la semana que viene! ¡Adiós! ¡Adiós!